esta cámara es especialmente buena o que a ver la cámara es normal pero contigo encuadrado es tremenda ivón fulgasti espérate que cierra un poco el plano pero no vamos a hacer guión ni nada gallo ya está grabando esto aquí aquí con el chiqui chiqui espera que se grabe el sonido que esto se tiene que escuchar bien la gente no se lo cree que comemos yogures congelados ya le estamos haciendo el imax de bueno por cierto ayer subimos ya el vídeo en el canal de barry se titula iba a abandonar la que hay pepik y creo que es un vídeo de psicología muy guapo y más a cambiar la imagen como a barry tú no pues vaya rejuvenecimiento le has metido un listing guapo a ver eso de barry que tal mano y la verdad mira yo y dos besos uno a mí otro por aquí y espera para mí venga pañuelos valentín no soy un gentleman inglés voy a probar el rollo barry franquista de su hijo es su hijo bueno la expresión dice lo siguiente más vale ser cabeza de ratón que cola de león y bonio ayer nos vimos después de volver de la cape etcétera y por primera vez hostia yo he sentido que lo que él me había hecho en el buen sentido de la palabra en argentina es decir que el tío iba con alguien mucho más lento que él y le iba haciendo ir así todo el día para atrás a valentí porque entre una habitación y otro está pasando muchísimo tiempo yo creo que tendremos que decir que vaya algún coche para atrás porque llevamos 40 kilómetros sin nada de agua ni comida yo creo que es el que no había calculado bien se va a ir al palco o teado pensando este cabrón me está jodiendo y tal pero yo al final me daba cuenta de lo que aprendí lo que mejore lo que disfrute etcétera pues esto es en cierto modo lo que yo he hecho en la cape con barry has hecho la etapa de tu vida que lo sepas hoy durante la carrera muy orgulloso de ti bro estás muy orgulloso de mí pero tengo que reconocer ante nuestros seguidores y amigos que hoy si llego a llevar una escopeta no mato os lo juro es decir yo le he llevado así yo al revés y tuvo al revés boomerang todo lo que va viene tío la balanza arriba balanza abajo pero espérate porque lo más interesante de todo es que tú has hecho como de valentín y el que te ha hecho de su gasto y ha sido el niño losada vale pero lo bueno es que hasta que tú acabas la cape y de repente te vas a ibiza y vuelves a hacer un poco de fugaz ti y con ales detrás que carrerón ales como ha cambiado la película es la rioja es un poco mejor bueno muchísimo tío estoy muy contento ha sido espectacular entonces mi pregunta es que te gusta más ser cola de león o cabeza de ratón a mí cola de león siempre llevarte reventado no gusta a nadie no porque se pasa muy mal muy mal ya las carreras son eternas aparte ves que estás puteando un compañero y jode pues tú das lo mejor de ti pero ves que el otro está penalizando bueno pero el otro también sabe que va a eso es decir a mí en argentina me jodía mucho saber que te iba a hacer lento pero por lo pero también yo sabía que tú eras con nada a mí que tú querías ayudas y no ya kilómetro 47 estamos regulando para arriba sin quemarnos que es cuando llegó la cámara y cuando es llevadero valentín se suelda la rueda y estamos volando para abajo así que como ya bajada despide capo vamos pero es que hay cabezas de ratones que que saben cuidar al a la cola de león pero hay otros como el niño que te dice no es que no vas ni para atrás en la puta si me estoy dejando la puta vida no lo que consideraba es mucho mejor tú te imaginas en transcompensación de jabalí para que eres un desastre va alberto me decía cómo puede ser que vayamos tan mal yo decía la puta es que si no lo haré en vida ya no tío porque entrenando pues igual debe ser lo mismo es sin darte cuenta igual puedes desanimar por eso es súper importante empatizar muy de psicología empatizar tú me dijiste una cosa que pensé es que cuánta ración tiene que dice es que claro el que va alante tiene que ser consciente que el que va atrás una no lo hace por putear y dos que efectivamente lo está pasando mucho peor es decir psicológicamente va reventado yo creo que hay varios tipos de pareja y unos por ejemplo tu caso en transcumbres tú fuiste preparado y hiciste todo lo mejor que podías que estabas ahí me hacías caso en los horarios que te acostabas cuando se te decía tomar las vitaminas que tocaban comías cuando tocaba tira de un barranco y que tiraba a pedalea de esa manera y lo hacías baja del signo bajabas a ese tío no lo puedes exigir más o sea yo en la que porque digo cola de león por el niño me ha aportado mucho entonces siempre yo he sido un poco el que llevará a tutores y demás experiencial y esta vez me encuentro con un pro tour con un tío que ha hecho de 16 vueltas grandes que ha estado 14 años en el profesionalismo en el pro tour con los mejores tílicas del mundo con purito que ha ganado el ranking mundial tres veces bla bla y yo no tiene que pensar en nada o sea él me decía ahora come esto y jugaste a comer esto ahora a dormir y ahora a dormir y eso al final te aporta y entonces es un huevo por eso me gusta aprender y por eso me gusta juntar con gente buena pues como contigo en las redes o en youtube todo esto pues o sea tú al final de gente te juntas con gente buena y es que aprendes no de la otra manera es muy gratificante ayudar por ejemplo a les en ibiza es curioso una semana más tarde o sea cinco días más tarde yo dando lecciones a les pero a mí me gusta más aprender que enseñar eh creo tú que basti transcumbres o barry de cape a ver yo aquí tengo que decir una cosa que es cuando la otra persona está sufriendo yo soy muy malo porque sufro tanto por esa persona sin saber cuál es el lindar de su sufrimiento por eso mira va link aquí abajo por eso a barry un mes antes de ir le dije con el jodidiem que tienes en el hombro y lo jodida que tienes la cabeza ahora por eso que ves fantasmas en todos lados le dije barry tío no vayas no vayas porque y de repente pensaba hostia yo no sé cuál es el lindar de su dolor y yo no sé cuál es el cuán grande es su ilusión como para ir ahí con lo cual yo sé que yo quiero dejarme ahí la vida pero y si estás liando a alguien a dejarse la vida por una cosa que es más ilusión tuya que su vida y no no y el tío me di cuenta que no pero cuando alguien viene muy jodido atrás que pasa mucho comerse cuando está ahora viviremos la titán pero cuando estábamos en el iron man juntos la veía ella pasarlo tan mal que pensaba como hermano 17 horas por delante para hacer el iron man de lanzarote cinco minutos empezamos voy a estar ahí al lado apoyando empujando metafóricamente y sin algún momento que hace es que tengo que decirle para para que lo estás pasando muy mal o tengo que forza forzarle más claro tú sabes tú lindar del dolor pero no sabes el del otro y ahí yo ahí lo paso mal con lo cual casi que yo prefiero lo mismo ir detrás tuyo que tú me revientes y yo reventar porque yo también sé hasta dónde puedo llegar pero te voy a decir una cosa pero no hay que te corte no me ha flipado esta experiencia de esta de esta que con barry porque llega un momento que es verdad tú sufres tanto como esa persona pero al mismo tiempo te hace más ilusión cuando el tío cruza levanta los brazos cuando ves al otro emocionado el otro que lo consigue el otro que lo supera el otro que tal yo creo que eso te puede hacer mucho más feliz que un objetivo tuyo pues conclusión te voy a hacer mi conclusión cuál es estoy a favor de las carreras por por parejas tío totalmente o sea ni cola de ratón ni cabeza de león o sea las dos cosas tienen su punto a nosotros nos gusta cola de león porque aprendemos mucho pero en cambio la gratificación que sientes como equipo o no es brutal es por eso es lo bonito que yo no habla con la ley se dice carreras individuales no porque por ejemplo compartir una avería tu imagen de la crono que se cae la biela pegas la piedra se te cae la biela y estás solo me pongo a llorar aquí lo tenéis llevamos seis kilómetros el corriendo tío con unas subidas infernales en cambio estás con un compañero el compañero te anima venga jabalí a correr yo te llevo yo te ayudo yo me puse a correr porque pensaba tío llevas un año en barrio diciéndole que tal y al kilómetro tres le vas a decir barry nos vamos a casa no no hoy aunque tenga que ser por rodillas pero lo haces por este tío y no lo dudas por eso es que hay un compromiso que estamos de acuerdo que las carreras por pareja suman mucho a las alegrías se multiplican las desgracias se minimizan porque al final un pinchazo que pinchó barry señoras y señores me parece que barry ha pinchado tranquilo te pongas nervioso rueda para afuera sobre todo ahora no romper nada hacerlo bien y ya estás ni a dos aquí otra hostia espera una reventada guapa ya entre dos siempre se arreglanos en un pinchazo de uno solo o una remontada un tío tiene un momento bajo el otro lo tiene alto viceversa hay un momento muy guapo cuando hay una crisis que es cuando la crisis le pasa al otro tú lo ves como si no como si fuera desde fuera y tranquilizando claro y no sé que no sé cuántos y luego cuando te pasa te ves al otro diciendo que no pasa nada yo creo que el consejo ahí es no sólo para carreras en etapas o por parejas talent en todo rodeados siempre de alguien del que podáis aprender y de alguien al que podáis ayudar este señor y yo no estamos todo el punto día él me ayuda con cosas de instagram yo le ayudo con cosas de youtube luego al revés luego en carreras luego de los segundos a las aguas tío por segundo día consecutivo un día más ganas ya que dice hostia de tal que tal pues luego el jabalí tío y me lo pasé de puta madre rando el mundo ahí sí o no hemos tenido suerte mucha tío privilegiados de muchas yo me había haciendo un traslado de hecho ahora amortizados de rafa la verdad es bien de una superproducción incluso más allá más allá de llegar de lo de aprender o de empresa o de ciclismo tales en cuanto a la amistad hemos tenido o sea nos ha tocado una puta manita nos ha tocado la lotería que venía de prueba y un año viene con una mochila que fue una furgoneta viste mira un gasto y me dijo tome te voy a decir lo que me dijo su gasto yo vengo un mes de prueba con lo cual vendré con una mochila y ya está y luego ya veremos pero como se tendría que hacer un viaje y nos cabe todo en un viaje por el mismo precio lo llevamos todo yo no quería traerlo yo quería venir de prueba rollo himalaya bueno estoy muy contento con la cola de los dos sentidos que experiencia tan bonita hemos pasado en la game like si tenéis ganas de ver el doc y te voy a pedir un cosa que mérito la cola de león o sea lo que hizo este bicharraco porque aparte de tardar dos horas más que nosotros nosotros duchaditos el tío llegaba con el puto culote y con la badana aquella pegada al culo pero pero guapo a lo mandrilaco se ponía a editar los días de traslado la caravana moviéndose el bicharraco allí y subidas daily cada día trabajando con una ilusión se ha dicho el que más reventó a cabo fue el niño tío niño ha reventado motor o sea eso es que es mejor cola de ratón o cabeza de león no o cada es justo al revés todo o el puri que es cabeza cabezón cabeza cabezón de puri con mucho cariño te me dejaste que te grabaron las cosas está a la vuelta de euskadi él ahí con el bar en mérida para limpiar no para no para tú lo dejamos aquí que ganas tenía de hacer un vídeo de estos de semana cuando vas a enseñar tu bici nueva carretera tío o no corta 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 corta